¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabés, este video es ATP, apto todo público. Bueno, hoy vamos a ver los datos técnicos de lo que fue el video anterior, de la bicicleta eléctrica. O sea, las mediciones de corriente, velocidad, todo eso, que les prometí que lo iba a hacer en un video aparte. Bueno, acá tengo el machete, ya junté todas las preguntas, las que más se repitieron. Así que bueno, vamos a ir respondiéndolas una por una. La primera pregunta que fue la que más preguntaron, fue sobre el consumo eléctrico. ¿Cuántos amperes consume ese motor? O sea, el dínamo convertido a motor. Bueno, la verdad que en vez de decírselos, mejor que lo vean ustedes mismos por sus propios ojos. Así que hice todo un montaje en la bicicleta. Vamos a ver cuánto consume la bicicleta andando. Acá en la parte de atrás del dínamo monté la pinza amperométrica. Esto que ven acá, que sobresale, son los precintos con los que está sujetada. Este es el cable rojo que viene de la batería, que va directamente al relay. Así que por este medimos todo el consumo. Bueno, acá la trabé en el soporte y también tiene ahí otro precinto. A ver, ahí se puede ver bien. Fíjense. Y lo que voy a hacer ahora, acá atrás, en este espacio que está acá, voy a poner este soporte de una cámara de vigilancia que lo reformé. Fíjense. Ahí tiene dos imanes de neodimio de disco rígido. Esto gris que ven, le puse una cinta para protegerlos, para que no se rompan. Como verán, ahí están atornillados. Y bueno, eso va acá. Tengo que tener cuidado porque esto tiene mucha fuerza. Ahí está. Eso va ahí. Y acá, en este lugar que ustedes pueden ver ahí, puse dos soportes de celulares para tener más seguridad. Entonces acá pongo el celular. Ahí. Ahí está. Y justo me enfoca en lo que es la pinza amperométrica. Esto, como verán, es recontrafirme. No se mueve. Así que bueno, esa es la mejor forma de medir la corriente. Ahí abajo está el cargador. Estoy cargando las baterías. Y se fijan acá, en este costado, a ver, novedad en el video. El proyecto original eran seis baterías de 7 Amper. La otra vez, en el otro video, usé tres. Bueno, ahora quise agregar una más. Y la única forma de agregarla fue ahí. Esa es una riñonera. Me la cuelgo en la cintura. Y de ahí salen dos cables que se ponen en paralelo. Así que ahora tengo cuatro baterías de 12 Volts, 7 Amper. Cada una, lo que me da un total de 28 Amper. Así que bueno, vamos a ver cómo salen las mediciones. A ver cuánto es la corriente que consume. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando arrancan, siempre primero arranquen pedaleando. Porque en el arranque siempre se consume muchísima corriente. Y ahí es donde más batería gastas. Entonces bueno, ahí yo empiezo a pedalear. Y después bueno, le doy este energizo el motor. Y arranca en unos 70 Amper. A veces en 60 más o menos. Y después va cayendo a medida que vas logrando velocidad. no es cierto llega un mínimo de 25 amperes en otras mediciones me llevó a dar este 24.3 una cosa así así que digamos que el consumo corriente en la velocidad máxima velocidad de crucero más o menos 25 26 amperes por ahí eso me lleva a la segunda pregunta que me preguntan peso de la bicicleta y mi peso para ver este muy inteligente esa pregunta los que la hicieron este para ver este cómo se llama que tanta fuerza tiene el motor o sea si sirve bueno la bicicleta bueno tuve que hacer todo también para pesar la bicicleta costó la tuve que colgar con todo eso y me dio la bicicleta pesa 26 punto no 29.6 kilos casi 30 kilos eso incluye la cuarta batería que agregué esa que les mostré que estaba en la riñonera bueno y bueno eso la incluye y mi peso es 98.3 kilos este el total serían 127.9 casi 128 kilos que está arrastrando el motor ese la verdad que es bastante si sos más liviano que yo este este va a andar mucho mejor seguramente el consumo va a ser mucho menor y acá viene la tercera pregunta que es velocidad y autonomía las dos cosas que me están preguntando velocidad más o menos lo medí con un amigo ahí con una moto y nos dio así digamos la velocidad máxima crucero en una zona plana 21 kilómetros por hora nos dio eso y con respecto a la autonomía bueno yo la verdad que como está en fase de prueba la bicicleta no me voy muy lejos casi siempre ando por acá porque bueno tengo miedo que se rompa algo y bueno no quiero andar arrastrando todo eso o si se pincha una rueda por ejemplo entonces bueno la ando por acá pero si el consumo lo centramos más o menos en 25 o en 26 amperes a la velocidad máxima con las cuatro baterías tengo 28 amperes 28 amperes hora y el consumo está en 26 amperes hora y bueno podrías hacer 21 kilómetros en una hora más o menos este en realidad podría llegar a ser mucho más porque no siempre estás este con el botón apretado y ahí la medición de corrientes con el motor apretado sin soltar bueno ustedes se dan cuenta cuando uno suelta el motor deja de medir pero en una cuadra de 100 metros lo activaste tres veces y muchas veces pedaleadas un poco y bueno para descansar si lo activas un poco así que bueno yo creo que la autonomía podría ser todavía mucho más y bueno acá hago un alto y más que una pregunta les quiero comentar algo que descubrí haciendo pruebas acá en la mesa y acá como verán tengo cuatro dinamos de aspecto de vista parecen iguales pero resultó que no estos dos que están acá y el que está puesto en la bicicleta son de un modelo y estos dos son de otro modelo el tema que la chapa los datos que tiene la chapa no se ven como para poder este discernir cuál es este la diferencia me imagino que estos deben ser de mayor corriente en vacío estos dos y el que está puesto en la bicicleta consumen 8 amperes y estos en vacío consumen 5 amperes nada más así que bueno consume menos pero también me imagino que debe ser de menor potencia eso si ustedes tienen un dinamo o compran un dinamo fíjense cuando lo prueban en vacío cuánto consume me faltaría ahora hacer una prueba y poner uno de estos y ver con uno de estos a ver si tiene la misma fuerza el mismo empuje tal vez tenga menor potencia pero consuma menos este corriente así que bueno igual de todas maneras este se pueden hacer varios cambios me falta lo bueno del dinamo que lo puedes usar tanto como motor serie como motor paralelo si lo configuro como motor serie le podría poner tres baterías en vez de en paralelo ponerlas en serie alimentarlo con 36 volt y ver ahí si mejora un poco el rendimiento bueno eso es una prueba que me faltaría hacer bueno a ver ahora sí pregunta por qué no usaste baterías de litio bueno esa es una pregunta que me bastante yo me imagino que esa pregunta viene de alguien que no vive acá en argentina y acá en argentina el costo de las baterías de litio es altísimo yo lo mostré en otro vídeo prácticamente hacer un desarrollo de esos es te sale una fortuna así que la opción más económica son instaladas las baterías de plomo ácido así que ya sé que tienen un peso o sea ahí ganaría con unas baterías de litio ganaría mucho el tema del peso pero bueno es eso el día que las baterías de litio estén este accesibles este y los bms también estén accesibles este bueno se hará la reconversión y listo así que es por eso nada más por una cuestión de precios cómo recargar las baterías bueno las baterías las recargo con el cargador que hice en el vídeo anterior al de la bicicleta ahí es un cargador de baterías casero que es un transformador con dos diodos y se conecta directamente a un regulador de carga de energía solar este bueno ese yo lo conecto y con eso las carga las carga enseguida este el tiempo de carga va a depender del transformador que buses ahí esté en la descripción acá abajo les voy a dejar este el link de ese vídeo para el que lo quiera ver otra pregunta más por qué pones un capacitor en paralelo esa bueno muy buena y lo del capacitor en paralelo lo vi solamente en dos vídeos el mío sería el tercero y lo vi y me pareció muy pero muy bueno la explicación básica sencilla es las baterías digamos que a la hora de entregar corriente o sea entregar mucha corriente de golpe este tipo de batería las de gel digamos como que les cuesta como que son medias amarretas alargar este la corriente a liberar electrones entonces al poner un capacitor el capacitor si tiene que ser muy grande el capacitor acumula gran cantidad de electrones y la particularidad que tiene el capacitor es que los libera rápidamente o sea lo no tiene problema en soltarlos entonces cuando nosotros le damos arranque ahí al motor cuando lo energizamos libera de golpe toda esa energía del capacitor y nos mejora muchísimo el arranque eso está bueno para hacer una prueba de medir el consumo cuando un motor arranca con capacitores y sin capacitores y van a ver que cuando ustedes ponen el capacitor la corriente se dispara un montón pero te mejora muchísimo el arranque eso lo vi en en un coche eléctrico casero en un vídeo de eeuu después vi que lo habían puesto en una moto eléctrica que ese vídeo era de acá de latinoamérica pero no me acuerdo de dónde era que lo vi hace muchísimo y dije mira qué inteligente que estuvieron y hacían la prueba esa de medirte la corriente la diferencia entre una y otra entonces dije bueno yo también lo quiero poner en principio ese capacitor que está para mí es medio chico a pesar de que son 64 mil microfaradios yo iba a poner uno de quería tenía un banco de 300 mil microfaradios pero ya era mucho armatoste así que a último momento me decidí nada más que por eso así que bueno esa es la historia del capacitor puede recargar las baterías el dinamo bueno acá este se me juntan tres preguntas que es esta que les acabo de decir diagrama y por qué la fuente step up y el relé de 24 así que bueno vamos a dibujarlo y les voy a explicar estas tres preguntas por qué son bueno acá está el diagrama que me lo habían pedido esto es muy sencillo acá este es el pulsador que está en el manubrio en la bicicleta activo el pulsador acá hay una fuente step up porque la fuente step up y porque el relé de 24 volt bueno porque yo necesitaba un relé que tuviera doble contacto ahora 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 se los voy a explicar por qué y el único que tenía era este que está acá que es el que usé tenía dos encima y como verán tiene la entrada para la bobina o sea la esta que está acá y acá tiene los dos contactos es este así que la fuente step up la tenía las baterías de litio que usé para activar la fuente step up las tenía el relé lo tenía y dije bueno listo uso esto pero lo pueden reemplazar si no por dos relé automotor de 12 volt y listo y se ahorran la fuente step up por supuesto pero sí o sí o por lo menos en mi caso necesitas que el relé sea doble que tenga doble contacto porque es esto esto que ven acá es este el diagrama interno del motor este sería el rotor del motor las escobillas y el bobinado o campo derivado también que le dicen esto va conectado todo así se llama conexión en paralelo es una configuración muy sencilla acá están las baterías las cuatro baterías de 12 volt 7 ampere entonces bueno activamos acá el manubrio el switch del manubrio este que está acá se activa el relé me cierra estos dos contactos y me energiza el rotor y la bobina de campo se pone en funcionamiento el motor funciona ahora qué ocurre si yo no hago esto por ejemplo y dejo supongamos que pongo un relé solo y esto siempre queda conectado no es cierto cuando yo dejo de energizar y el rotor sigue girando porque vieron que estaba conectado y está conectado directamente a la cadena o sea nunca para de girar cuando dejas de energizar y vas con el envión igual el rotor sigue girando no le puse ahí un un piñón que también eso me preguntaron porque no pusiste un piñón tipo de bicicleta bueno eso es porque el kit que compré la corona es de diferente tamaño lleva otro tipo de cadena no va con lo que es la cadena de la bicicleta así que qué pasó me encontré con ese problema que bueno había dos formas de solucionarlo uno era haciendo esto y la otra era poniendo un piñón bueno qué pasa cuando haces esto y empieza a girar el rotor se magnetiza el campo porque tiene un lo que se llama magnetismo remanente entonces se energiza se comporta como generador y ahí se pone muy pesada la bicicleta entonces muchos me preguntan de recargar si podés recargar pero bueno acá tendrías que cuando haces esto tendrías que poner este un diodo para que no vaya corriente de las baterías al rotor o sea habría que agregar algún relé más que cuando abrís acá que ponga un diodo y cargue las baterías pero después necesitarías un regulador que te mantenga una tensión fija como la que necesitan las baterías entonces todo esto se fue complicando complicando y dije no esto lo que hay que hacer hay que abrir tanto la alimentación al motor como la de acá está como la de el campo entonces por eso necesité el relé doble al hacer esto queda deshabilitado completamente el motor no genera nada y no no es una carga pesada para la bicicleta bueno ya que estamos acá con el dibujo les voy a explicar que muchos me preguntaron si se podía acelerar más que tuviera más velocidad o sea sin hacer nada mecánico se puede poner una corona que sea más chica y ahí ganaría más velocidad pero si lo quieren hacer en forma eléctrica hay un pequeño truco que se puede hacer acá muy sencillo que es variar la tensión de lo que es el campo o sea ustedes tienen esto vimos que está todo en paralelo la batería el rotor y la bobina de campo del del motor adentro está todo en paralelo ahora qué pasa yo acá aplicó 12 volt y acá también si yo acá en lo que es este la bobina de campo pongo una resistencia o pongo algo para que caiga un poco la tensión el campo magnético que se va a generar acá va a ser menor y el rotor va a girar más fácil entonces qué hice yo hice una prueba muy sencilla y puse un diodo agarré un diodo estoy con la izquierda ahí está bueno este medio difícil ya me estoy acostumbrando a escribir con la izquierda en este diodo yo sé que exactamente caen 0 7 vol entonces yo acá tengo 12 vol y acá cuando energizo no no es cierto cuando cierro en vez de tener 12 vol voy a tener 11 con 3 qué hice medí la velocidad eso lo hice acá en la sobre la mesa y al poner un diodo gané 45 revoluciones más o sea giraba 45 más entonces bueno después agarré y puse otro más otro más y bueno a medida que va poniendo va generando más velocidad pero va perdiendo potencia porque este campo se va debilitando así que lo que se puede hacer es este poner acá por ejemplo una llave así es cierto otra vez con la izquierda ahí está un interruptor que vaya acá el manubrio por ejemplo entonces este ustedes el interruptor lo tienen encerrado no es cierto entonces bueno energizan la bicicleta funciona a la velocidad normal cuando llega a la velocidad máxima abren el interruptor y va a disminuir la tensión acá y va a ir un poco más rápido la bicicleta y también otra cosa que descubrí que baja el consumo o sea disminuye el consumo no disminuye un montón pero si baja un poco más el consumo porque cambia la resistencia del campo magnético así que bueno esa es la solución económica y fácil como para este ganar un poco más de velocidad lo bueno que tienen estos dinamos que esto vos lo configuras de afuera no se falta este desarmarlo para andar puenteando los campos y eso eso ahí yo lo mostré en el vídeo de los dinamos que también se lo voy a dejar en la descripción acá tengo armado lo que estábamos viendo recién en el diagrama lo del acelerador al bajar la tensión del estator bueno acá están los diodos estos que ven puse 5 para que se notara la diferencia son así como este y fíjense está cableado y este cable que viene acá a ver vamos a correr ahí está lo que está haciendo los está puenteando entonces primero la tensión va a circular la corriente va a circular por acá puenteando los diodos después vamos a sacar el puente y van a ver cómo se acelera enseguida el motor y acá tengo puesta también la pinza amperométrica para que veamos la diferencia que hay de corriente en los dos casos así que bueno lo encendemos este dinamo es igual que el que tengo puesto en la bicicleta fíjense ahí está girando son más o menos unas 1200 vueltas eso lo había medido ya en otro vídeo y a ver veamos el consumo ahí nos dice 7 amperes sí, 7 amperes, ahí se puede ver y ahora vamos a sacar el puente para que circule la corriente por los diodos y va a haber una caída de tensión y fíjense lo que ocurre ahí se aceleró notablemente y fíjense la corriente cayó a 5.9 como yo se los había dicho recién pero bueno tiene más revoluciones pero va a tener un poco menos de fuerza porque hemos debilitado el campo del estator esto estaría bueno para una vez alcanzada la primera velocidad o sea, a ver vamos a poner el puente ahí está pusimos el puente digamos que sería como en un auto la primera y la segunda o sea, cuando alcanzamos la velocidad máxima en esta velocidad sacamos el puente y aceleramos y vamos a la segunda velocidad bueno, esa es la manera más sencilla de sacarle un poco más de revoluciones y tener un poco más de velocidad final usando el dínamo como motor tienen que tener mucho cuidado de que no quede sin tensión el estator porque si queda sin tensión el estator el motor se embala gira muchas revoluciones y se puede quemar bueno, otra cosa que me preguntaron mucho del proyecto fue los costos así que acá los tengo el dínamo, 1600 pesos después tuve que comprar el rulemán del dínamo 700 pesos cuando hice el video de dínamo en las pruebas de hipervelocidad y bueno, ahí se arruinó el rulemán rodamiento, rolinera caja de bola, rodaje, etc y bueno, hubo que cambiarlo así que acá está, 700 pesos las baterías estas de 12 volts, 7 amperes son muy comunes acá en Argentina hay un montón de marcas y hay un montón de precios así que más o menos el promedio de cada una serían 2.000 por 4 porque en la última prueba usé 4 me gustó como anduvo así que vamos a ponerlo por 4 serían 8.000 pesos después el soporte donde va montado el motor es esos soportes que se compran para la bicicleta se agrega atrás que es para llevar paquetes exporta paquetes no me acuerdo bien el nombre bueno ese soporte 1.100 pesos me costó después el kit corona piñón, cadena y manchón que vendría a ser lo que es la transmisión de la bicicleta eso hoy sale 6.500 pesos esto es precio de internet seguramente si van al local donde venden estas cosas lo consigan un poco más barato yo no lo pagué esto porque hace más de un año que lo tengo comprado así que no yo lo pagué muchísimo menos pero actualizado digamos que más o menos es esto y después sumé un barrio de 500 pesos donde bueno ahí pongo algunos tornillos la cinta esa perforada que usé para el montaje de las baterías después por ejemplo el el relé lo tenía la fuente step up la tenía pero si usas relé de 12 volt no hace falta así que por eso no la puse los cables son reciclados y un montón de piezas más que también son son recicladas así que más o menos esto sería el costo el total da 18.400 pesos y para la gente que no es de Argentina que siempre me pide el costo en dólares les digo en lo que sería dólar oficial serían 184 dólares y con el dólar no oficial serían 100 dólares así que bueno ahí lo tienen esto último que vimos recién de acelerar el motor de sacarle más revoluciones para que la bicicleta pueda tener mayor velocidad final no lo voy a implementar en la bicicleta porque acá en Argentina hay una legislación para lo que son las bicicletas eléctricas que restringe la velocidad a 25 kilómetros por hora y yo ya estoy casi en eso estoy en 20 21 más o menos así que lo voy a dejar así pero bueno yo les había prometido que les iba a mostrar cómo se hacía así que por eso se lo mostré bueno estoy muy contento muy conforme con cómo se fue desarrollando el proyecto con los resultados que tuvo solamente encontré una cosa en contra o desventaja que es el peso del dinamo la verdad que sí es bastante pesado no lo voy a negar todo esto que ustedes ven vamos a levantarlo la tapa la carcasa y la tapa de abajo es todo fundición de hierro y es muy pero muy grueso así que sí yo me imagino que si te llegas a caer encima al ser de fundición se debe partir se debe romper así que es la única parte floja que veo del proyecto estaría bueno hacer la carcasa de fundición de aluminio se reduciría muchísimo el peso pero bueno eso llevaría un costo que ya no sería viable hacer el proyecto así que sacando eso digamos que estoy muy pero muy conforme con los resultados y en el próximo video en el que viene después de este les voy a mostrar todo lo que probé para hacer una bicicleta eléctrica todos los motores que hay un montón de videos que hay acá en youtube que te dicen bicicleta eléctrica con esto y te la muestran que anda y bueno no pero no no te mide la corriente o no te dicen qué pasa después bueno yo para llegar a este proyecto y determinar que de lo que había esto era lo mejor pasé por un montón de pruebas que bueno se los voy a mostrar les voy a explicar por qué nos sirve cada cosa para que ustedes ahorren tiempo y no lo tengan que hacer así que no te pierdas el próximo video como siempre me dejan los comentarios acá abajo y bueno nos vemos en el próximo video no te pierdas 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 no te pierdas